¡Hola amigos y amigas de Cuéntame un Cuento! Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí en mi laboratorio. ¿Sabéis por qué? Porque hoy comienzan los espericuentos. ¿Qué? Que no sabéis lo que son. Los espericuentos son una nueva sección del canal en la que vais a poder encontrar un montón de experimentos muy chulos, divertidos y fáciles de hacer. Y después del experimento contaremos una historia sobre algún personaje histórico. ¿Qué os parece? Pues si queréis pasarlo súper bien y aprender un montón, no os perdáis estos espericuentos. Vamos a empezar con el primero. El primer espericuento es muy interesante, pero antes tenemos que prepararnos, ir a prepararos, coger cositas importantes para estar bien protegidos y os dejo con unos consejos básicos. Lo primero es utilizar un vestuario adecuado, la ciencia mancha. Lo segundo, en muchos experimentos necesitarás la ayuda de un adulto, ya que algunos productos no los podremos manejar. Utiliza protección cuando lo necesites, no dudes ponerte gafas protectoras o guantes cuando sea necesario. Lo más importante de todo es tener paciencia, porque la paciencia es la madre de la ciencia. Además, hay que utilizar unos recipientes adecuados. No cojas nada de la cocina sin pedir permiso. Y por último, y el más importante de todos, diviértete un montón. Vamos con el primer experimento, el huevo saltarín. Para hacer este experimento necesitaremos un huevo crudo, un recipiente grande con tapa, una botella de vinagre y esperar 48 horas. En primer lugar, metemos el huevo en el recipiente. Luego lo cubrimos totalmente con vinagre. ¿Veis? Mirad, vamos a echar toda la botella. Bueno, hasta que esté cubierto. Si cogéis un recipiente un poquito más pequeño, tardaréis menos. Vamos a echar todo el cosmos. De 온 agua ya casi casi está veis que el huevo está diferente va perdiendo una parte veis una parte de la cáscara vamos a cubrirlo un poquito más porque parece que queda un pelín cerramos el recipiente esperamos 48 horas si el recipiente es transparente podrás ver cómo el vinagre va actuando sobre la cáscara del huevo veremos que el huevo ya no tiene cáscara cuando lo hemos sacado es más grande de lo que era cuando lo introdujimos en el vinagre se ha convertido en goma puedes tocarlo y verás que es una sustancia gomosa incluso puedes hacerlo saltar despacito eso sí desde una altura muy pequeña dentro de nuestra pelota de goma sigue estando la yema del huevo y puede explotar y ya tenemos nuestro huevo saltarín mirad mirad cómo salta qué gracioso verdad habéis visto qué fácil ha sido el experimento os ha gustado pues si queréis ver más experimentos no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir todos los vídeos os mando un besito muy fuerte ahora ponedos cómodos porque viene una historia muy muy chula sobre un personaje muy importante para la historia un besito el cuento que leeremos hoy es la historia de albert einstein el científico que explicó cómo funciona el universo es un cuento de eduardo hacienda al marcio y de buji house de la colección mis pequeños héroes albert einstein nació en un en alemania en 1879 unos meses antes de que un inventor llamado thomas alba edison presentara al mundo la bombilla eléctrica así que la bombilla y einstein nacieron en el mismo año al poco tiempo su padre germán y su tío montaron juntos una fábrica de aparatos eléctricos bien podría decirse que desde que nació su vida estuvo rodeada de luz y de electricidad su mamá se llamaba paulín ella no tenía nada que ver con la electricidad pero iluminó su vida con dos enseñanzas fundamentales de ella aprendió a ser paciente y a tocar el violín la música siempre fue para él un aliado inseparable le ayudaba a pensar en sus propias cosas es que la música es muy importante verdad chicos la verdad es que los comienzos de einstein no fueron nada prometedores de pequeño tenía una cabeza desproporcionada demasiado grande como una bombilla además no empezó a hablar hasta los tres años y al principio repetía todas las palabras que decía en fin que no parecía muy brillante está claro que no hay que fiarse de las primeras impresiones en aquel momento nadie habría dicho que alber iba a convertirse en uno de los mayores genios de la historia era un chico tranquilo y un poco tímido al que le gustaba pensar y jugar con las construcciones cuando tenía cuatro años su padre le hizo un regalo que le cambió la vida una brújula parecía magia hiciera lo que hiciera la aguja se orientaba siempre en la misma dirección si se daba la vuelta si se subía a la cama si hacia el pino como era posible que la aguja supiera siempre donde apuntar la naturaleza escondía misterios fascinantes que él quería entender aunque es cierto que tardó en empezar a hablar hay otras cosas que se dicen de él que no son verdad como por ejemplo que no era buen estudiante a él le encantaban las matemáticas y era muy buen estudiante lo que pasa es que no le gustaban como enseñaban las clases porque cuando era pequeño en alemania todo funcionaba como en el ejército con órdenes y más órdenes y no le dejaban preguntar y a él le encantaba preguntar entonces cómo se puede aprender algo sin entender el porqué al acabar sus estudios no consiguió ningún empleo en la universidad cuando le preguntaban a sus antiguos profesores si él servía para eso no hablaban demasiado bien de él el único empleo que encontró fue en la oficina de patentes de berna donde los inventores presentaba sus ideas no era el mejor lugar para convertirse en un científico famoso pero tenía sus cosas buenas como por ejemplo que no había mucho trabajo y disponía de tiempo de sobra para pensar en los rayos de luz y en hacer cálculos en 1905 todo cambió sus cálculos empezaron a dar unos resultados asombrosos conclusiones a las que nadie antes había llegado descubrió que el espacio y el tiempo no son siempre iguales una hora no es siempre una hora si algo viaja muy rápido el tiempo pasa más lentamente le encantaba hablar de ello con su esposa mileva que también era una excepcional científica descubrió también que nada absolutamente nada puede superar la velocidad de la luz que es casi de 300 mil kilómetros por segundo ni las mejores naves espaciales que se inventen en el futuro es imposible todas estas ideas se conocen como la teoría de la relatividad especial poco después consiguió una plaza en la universidad llegó incluso a ser profesor en berlín donde estaban los mejores científicos de la época su sueño empezaba a cumplirse pero no por eso dejó de hacerse preguntas ahora quería entender la fuerza de la gravedad esa que hace que los objetos caigan al suelo cuando tú coges algo y lo tiras y cae al suelo esa fuerza es la que quería descubrir Einstein era como descubrir el secreto del universo es algo que anteriormente había explicado newton pero a Einstein no le cuadraba esa teoría estuvo ocho años trabajando en las investigaciones tuvo que hacer muchísimos cálculos y operaciones muy complicadas por fin en 1915 pudo dar a conocer los resultados que contenían descubrimientos sorprendentes aunque no lo veamos los objetos muy muy grandes hacen que el espacio se curve como cuando te sientas en una cama elástica eso es la gravedad esto es lo que decía Einstein en 1919 se organizó una expedición para comprobar su teoría la idea era aprovechar un eclipse para ver si la luz de una estrella se desviaba al pasar cerca del sol el experimento fue un éxito la luz no viajaba en línea recta de repente se hizo muy muy famoso más cualquier estrella de la música todo el mundo le conocía y eso que no existía la televisión le dieron un premio nobel de física pero en Alemania había un dictador y tuvo que escapar del país y se fue a eeuu poco después comenzó la segunda guerra mundial en eeuu siguió estudiando y haciéndose preguntas su último proyecto fue encontrar una teoría que lo explicara absolutamente todo aunque ese fue su último proyecto científico se dedicó también a otros temas tras la guerra se había dado cuenta que en la vida también hay otras preguntas importantes a las que haya respuesta como por ejemplo porque hay guerras si son algo tan espantoso decidió aprovechar su fama para defender la paz y lo hizo hasta el final de sus días seguro que sus ideas te han parecido un poco raras verdad pero por raras que parezcan en los últimos 100 años estas ideas nos han servido para muchísimas cosas gracias a ellas se inventaron los gps por ejemplo él era albert einstein y esta fue su historia desde pequeño sintió una enorme curiosidad por entender cómo funcionaba la naturaleza no paraba de hacerse preguntas como todos los niños el único secreto de su éxito es que al hacerse mayor no perdió esa costumbre por muy convencida que esté la gente de algo él lo cuestionaba si no lo veía claro dudar y preguntar no hace daño a nadie consiguió demostrar que algunas de las cosas en las que se creía desde hacía cientos de años eran incorrectas y propuso la solución se convirtió así en el científico más famoso de toda la historia pero espero que algún día alguien quizás tú tenga ideas mejores que las suyas no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir todos los cuentos un besito